Hola hermana, tenés toda la razón, estoy feliz porque probablemente entre este cuarteto de verdades que hoy nos honra con su presencia en la revista más alegre de toda Nicaragua se encuentre Miss Mundo Nicaragua 2020. Vamos a conocerlas de forma independiente para que ustedes también vayan escogiendo a sus favoritas. Chicas, empezamos con Wilmara. ¿Cuáles son las expectativas para este sábado? Ay pues, las expectativas son muy grandes, yo creo que lo más deseado es la corona obviamente, pero si Dios lo permite y también entrar al top, o sea eso es una de mis metas más grandes y pues esperemos poder lograrlo. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha impactado de toda la jornada competitiva? Los retos, definitivamente, no han sido nada fácil, me han retado a mí misma como persona, pero al mismo tiempo me han hecho crecer como persona, entonces yo creo que me ha ayudado muchísimo y me va a ayudar muchísimo a lo largo de mi vida. Madeline, ¿en tu caso qué es lo que nunca vas a olvidar de este certamen de belleza? Buenos días, Osman, súper agradecida de estar en la mejor revista mañanera. Lo que nunca voy a olvidar es cómo hemos convivido todas las candidatas. Mis mundos, sin duda alguna, nos sacan lo mejor de cada nosotras, nos hacen luchar por un sueño y sacar la mejor versión de nosotras mismas. Me llevo con experiencia súper grata, he crecido como persona, estoy sumamente orgullosa de quién soy ahora. ¿Y para este sábado qué sorpresas nos tenés? Carazo viene con mucha fuerza, yo voy a demostrar que es la mujer caraseña, me he estado preparando arduamente, gracias a la organización por hacerme mejorar en muchos puntos que no estaba tan fuerte, pero yo sé que esa noche voy a brillar y mi carazo se va a sentir orgulloso. La cuna y capital del folclore nicaragüense no se quedará de brazos cruzados, Masaya también dice presente. Así es, Osman, buenos días Nicaragua, muchas gracias por estar acá, verdad, me siento muy contenta de compartir con estas muchachas y a la vez triste también porque es una experiencia que ya está a punto de terminar, pero dispuesta, no, a dar, si he dado el 100%, a dar el triple para poder dejar muy bien representada a mi ciudad de las flores. Chicas, estamos en el contexto de la recta final, ¿qué es lo que hacen en calidad de candidatas cuando faltan pocos días para la gala de coronación? Bueno, primero que nada yo siento que más ensayos porque la noche final tiene que ser excelente y terminar perfecta, entonces no incrementan los ensayos, las clases de oratoria, clases de pasarela, incluso no solo con los maestros, sino yo pienso que de forma personal, no, no, o sea, ¿cómo te explico? Nos retamos también y nos estamos proyectando más y más y más para dar una excelente presentación. ¿Por qué te llamó la atención la franquicia de Miss Mundo Nicaragua? Hola, Osman, un gusto, Nicaragua estar aquí en la revista Mañanera con los asoleados, muchísimas gracias. ¿Por qué Miss Mundo Nicaragua? Bueno, Miss Mundo Nicaragua sabemos que el lema de belleza con propósito, que es lo que lo caracteriza y la verdad es que desde pequeña me he dedicado a hacer proyectos sociales en Ginoteca, fuera de Ginoteca y me gusta mucho poder usar la belleza como una herramienta para llegar a más personas y ayudar a más personas. Generalmente los certámenes de belleza se hacen o tienen como se ve la ciudad capital Managua. Vos venís desde la ciudad de las brumas, ¿qué pasaría si el sábado te llevas la corona de Miss Mundo Nicaragua 2020? Correcto, yo vengo desde la ciudad de las brumas y no solamente representando la ciudad de las brumas, sino todo lo que es el norte de nuestra bella Nicaragua. Y bueno, claro, verdad, que estoy trabajando con mi gente, estoy trabajando en un centro, estoy trabajando con niños, con TEA, Trastorno del Espectro Autista, y la verdad esos son mis planes, mis planes son trascender a nivel internacional y que el autismo tome la importancia que se merece en la sociedad. Esa es mi meta, no solamente en Ginoteca, sino en toda Nicaragua, trascender y expandir los límites. Todas están conscientes que es muy importante el apoyo de sus fanáticos a través de la plataforma digital. De forma independiente necesito que le informen a la audiencia cómo aparecen en redes sociales y de esa manera apoyarlas directamente. No, claro, en Facebook aparezco como Wilmara Matamoros, candidata a Mis Mundo Nicaragua 2020, en Instagram, wil.280599, pero lo más importante y a lo que les invito a que envíen la palabra Wil del 2212, solo celulares Movistar, es totalmente gratis, pero me estarán ayudando a que por medio del voto popular entre al top 6. Madeline. Así es, Osman, a mí me pueden apoyar en mis redes, aparezco como Madeline Villavicencio, candidata a Mis Mundo Nicaragua, en Instagram, Madeline Villavicencio y la página oficial de Mis Mundo Carazo en Instagram. También me pueden apoyar enviando la palabra MADE al 2212 desde tu celular Movistar, es completamente gratis. En el caso de Pamela. Para apoyar a la bella ciudad de Masaya pueden buscarme como Pamela Sánchez, candidata a Mis Mundo Nicaragua, en Instagram como Pamela Sánchez, también desde las redes de Mis Mundo Masaya y por supuesto para ayudarme a formar parte del top 6 enviando la palabra PAME al 2212. Y cerramos con broche de oro, Shirley. Bueno, mi gente, pueden apoyarme en Facebook, Shirley Casco, candidata a Mis Mundo Nicaragua 2020, en mis redes sociales personales como Shirley Casco y bueno, no es nada más decir que si sos Movistar, tenés que apoyarme enviando Shirley al 2212 y te lo voy a agradecer muchísimo. Chicas, gracias por haberme abrugado con nosotros, nos vemos el miércoles y posteriormente el sábado en el Hotel Holiday Inn y a ustedes también les reiteramos la invitación, todavía están disponibles los tickets en el Hotel Capitalino que se convierte en sede oficial de Mis Mundo Nicaragua 2020. Pausa y volvemos con más.